¡Suscríbete! Y en el Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía en el Sofa 2017. Esto está increíble y mi cosplay de hoy es Edward Manos de Tijera. Me encantó mucho este personaje y espero se queden conectados con este video porque les voy a mostrar un poquito cómo se vive este gran evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Gracias.